El siglo XX ha contado con sabios que nos han donado otros medios para consolidar el anarquismo y otorgarle unas bases aún más sólidas. De la misma época de Quimbutas y Nas, Deleuze y Guattari crean un enfoque filosófico sólido sobre el que construir una sociedad libertaria. El concepto de Rizoma, en oposición a la estructura jerarquizada arborícola, el de la máquina deseante, libre de cualquier moralización y las implicaciones que tienen las nuevas ideas de la filosofía de Deleuze, permiten por fin al pensamiento humano abrirse a una realidad desprovista de angustiosos y arcaicos sentimientos de culpabilidad, deshacerse del incómodo individuo y poner al centro de la realidad las interacciones, ofreciéndonos así herramientas reales de libertad intelectual. El pensamiento de Deleuze ha ido más allá del anarquismo, lo ha englobado en una visión más sistémica, porque ha desarrollado una interpretación de la realidad que libera de todo vínculo, de toda opresión, de todo individualismo. Foucault escribió, tal vez un día el siglo será Deleciano.